¡Cierto! Tengo un minuto para descachimbarme En esta onda fuera me sojundo y aparte Ahora me queda una sola rima Loco, vos sabés que ya llegó quien sigue a mi vida Eh, me estás hablando de rima Mi pinta te lastima Te gusta cuando dices que eres peruano Tu gato es muy pequeño Para la cabeza que yo trigo aquí ¿Sabes una cosa? No, ven, sin dejar de hablarlo Loco, de verdad, te estás desachimbando Ahora sí, como un patejo en un tolo Loco, vos te estás desachimbando solo Tu rima, tu divina, no tiene nada que hacer ¿Sabes una cosa? Tu gato es más bonito que tu cara ¿Sabes una cosa? Mi pinta te lastima Eso es lo que tú quieres escuchar Hablando de gato, qué bonito Yo tengo que gato porque lo tiene así de chiquito Loco, yo no tengo culpa En esta hoja, loco, de verdad, te chico como culpa Eres una puta rapia y no tienes nada Tu culpo es más bonito que lo que se sabe de tu boca loca A mí provoca mi pena en tu boca a ponerlo Porque la gente es un gato Ven en mi boca, qué es lo que te pasa Yo como sexuario, qué es lo que raza Loco, corre, ven así, no ve la risa A nada más que me voy así, como que me mandas de chiquita Me presenta mi vida, porque así soy Con el que a mí no me toca, no me provoca Locas, 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 en general Porque mi pinta quiere entrar allí Pero tu boca tiene mucha sida Así dice que es, él le dice soy De aquí como hasta beca, ya que va, voy Él te dice que es rapero Pero yo tengo una cosa Mata cantando canciones de free throw Ah, tú estás lodo, mi flow es más violento Tu mente no me llega De los talentos que yo tengo Mi diamante es violento, bruto Aquí yo estoy Soy el que te va a dar pata de tuyo Que mi diamante no te cae nada Pero de fruto, si lo que es todo Loco, todo definitivamente al oro Los hijos son más feos Que guasi, jodo Me dispuesto a enamorarme Estás enamorado de mi pene Me dispuesto a enamorarme Que a mí no me conviene